Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a llegar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a llegar perado Oye, 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 oye Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que no descanses ahora, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.